Rifas, super auto, team RM11 En este episodio hablaremos de un sujeto que no estaba en el radar del chismecito rico Pero gracias a los panas y referentes de este canal, supimos de su existencia David se ha preocupado tanto por mi Nos costó un poco realizar este video, debido a que es un sujeto sumamente aburrido Les voy a decir el estado actual de 1357 amigos que sinceramente ya no se ni que decir Ya me dieron un diagnóstico pero bueno se los voy a decir mas al ratito Así que así empezamos con este video, ahorita vamos a ir con mi amigo Víctor de Galicia Motors a recoger el eclipse No necesita seguir más señor Porque también ese carro va a estar involucrado en este video Y bueno tenemos que ir por él He aprendido la lección No tiene chispa, no tiene chiste, nada divertido No comprendemos como puede tener seguidores y todavía darse el lujo de pasarse de lanza con estos mismos Eso es parte de crecer Timmy Hemos repasado historias de rifas donde el ganador es el mismo sujeto de la rifa Historias donde la ganadora es familiar de la persona que rifó el auto Pero este sujeto vino a romper paradigmas Ya que pasó el tiempo y su rifa nada más no se hacía Y cuando decidió hacerla, mejor cambió el premio Para explicarles la dinámica de como va a ser la rifa del 350Z Porque si va a ser una rifa, vamos a hacer unos boletos Vamos a hacer 450 boletos de 500 pesos cada uno Porque ah no les había dicho He vendido aproximadamente como 100, 110 boletos No me acuerdo perfectamente porque los conté hace dos semanas Yo dije voy a buscar un carro de ese precio mas o menos Lo modifico también y lo regalo Quédense en este hermoso episodio Donde hablaremos de este peculiar personaje Pero antes, vamos con la sección que más nos gusta en este canal Buen comentario, mal comentario Como siempre, arrancamos con los referentes del canal La fiscalía descancha ¿Qué sería de mí sin ustedes? A trabajar Ahora, vayamos con la parte triste y fea No, ya vale madre Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio Aquí en Chismecito Rico Gus López Youtuber dedicado al contenido sobre Dautos Los inicios de Gus Se dieron hace aproximadamente un año Básicamente, el chiste de este sujeto Es ser amigo de RM11 Algo así como su chihuahua Quiero ser una estrella Gus López Eligiría un 350Z Para ser la estrella de su canal En este, realizaría modificaciones Arreglos Y hasta rifas Como ustedes saben Estoy rifando mi 350Z A las primeras de cambio Gus quería vender su auto Porque claro Chatarra Desde sus primeros videos Buscaba un nuevo proyecto Y trataba de vender Si o si Su 350Z López quería lo que fuera Menos esa carcacha de 350Z Pero no saben el coraje que me da Que no lo puedo agarrar Este coche ha pasado Como por unos 5 talleres Y nadie le encuentra la falla Yo ya llegué al punto Donde dije ¿Saben qué? A la chingada Vamos a bajar el motor Vamos a quitar todos los cables Le metemos cables nuevos Le metemos arneses nuevos Porque es un problema eléctrico Ya le compré Cuerpo de aceleración Le compré Sensores del pedal Sensor de posición Sensor de árbol de levas Sensor MAF Sensor de todo Oye ¿Qué son nuestros hoyos? Aeroventilas Dan velocidad ¡Ah sí! Aeroventilas Te doy un consejo Debes comprar este auto Un GTI Un S3 O una bicicleta Sonaban como mucho mejor opción Por ello Lanzaba algunos videos Por esto venderé mi 350Z Es el GTI La mejor opción Por esto compraré Un S3 Como mi nuevo proyecto Gus necesitaba un auto Que no se viera todo Destartalado Frente a la cámara Y que sí funcionara Después comenzó A dar fallas Las mismas fallas De toda la vida amigos Toda la vida Desde que yo lo tengo Ha dado esos problemas Pero bueno De ahí en fuera amigos Este coche parece que nada más Es de adorno para la casa Porque es así Esta porquería se va a romper López anunciaría su auto en Facebook Pero nadie lo quería Poca gente quiere una chatarra tan costosa Él argumentaría Que gracias a su fama Este auto jamás se podría vender por Facebook El destino y la vida se juntaron Para que yo no pudiera vender mi coche Yo lo estaba intentando vender A través de grupos de Facebook Pero el coche Siempre recibía comentarios De mandame un saludo Gus Gus no lo vendas Y pues bueno Yo terminaba borrando la publicación Y el coche seguía ahí Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Al observar que su carcachita no salía Debido a su deplorable estado A Gus se le iluminaba el panorama Se le prendía el foco y pensó Claro Yo soy un influencer Todos me ubican por RM11 Y no puedo vender mi auto Debido a mi fama Así Que por qué no mejor hago una rifa Que ya trae A lo importante Yo creo que va a ser mejor que bajemos A donde está el coche Y continuemos con este video Para explicarles la dinámica De cómo va a ser la rifa del 350Z Porque sí Yo soy genio Invento cosas En su video titulado Así puedes ganar el auto de mi sueño Anunciaba la cantidad de boletos Y precios de estos Y que si Tu amiguito mío Estabas interesado en comprar Todos los boletos Lo podías hacer Vamos a hacer 450 boletos De 500 pesos cada uno No va a haber límite de compra de boletos Puedes comprar Uno, dos, diez, quince Veinte boletos Los que tú quieras Gus López Dejaba ver Sus nobles intenciones En este video Diciendo que No tiene la necesidad De estafar a la gente No va a ser 100% legal Yo estoy consciente De que el que obra mal Y si intentas engañar a la gente Intentas hacer un fraude Te va a ir peor Pues bueno Yo no tengo ninguna necesidad Gracias a Dios De estafar a la gente Bien Ya me convenciste Claro Nunca hubo boletos Nunca hubo bases del sorteo Nunca hubo fechas para la rifa Nunca hubo permisos de gobernación Ni quien le diera fe y legalidad A su rifa china Lo que si fue 100% legal Desde el segundo uno Fue que iba a ensartar A 450 personas Después de este anuncio Gus López Seguiría con su espectacular Carrera de Youtube Contenido de calidad Para sus fieles seguidores Manuel Rivera Y mis amigos Reaccionan por primera vez A mi auto Mi primera cita Con la chica que conocí Siendo rápido Y un sinfín de videos Que como su Nissan Son muy ZZZ En videos posteriores Descubrimos Por qué nunca pudo vender Ese Nissan Y fue por lo que dijimos Previamente Era una carcacha Rescatando mi 350Z Tiene una gran falla Encontramos la falla De mi 350Z Por esta falla No servía A mi 350Z De ahí en fuera amigos Este coche parece que nada más Es de adorno para la casa Porque es así Gus volvería a promocionar La rifa de su auto Enseñando el sistema Que usaría Para contabilizar Los boletos vendidos Y participantes Este sería Ni más ni menos Que un cuaderno El cual inclusive Forró Bueno aquí ya tenemos El cuaderno Donde vamos a escribir Lo de la rifa Compré estas hojitas Ah caray Seguro Compramos estas hojitas Para forrarlo Aquí lo voy a poner Rifa 350Z No reparé gastos Transcurrió un año Y con mucha gente Diciendo Que carajos pasó Con la rifa De ese 350Z Que ha pasado Con mi dinero Gus nos daría Una explicación De por qué Aún no la hacía Se dio cuenta Que necesitaba permisos Para realizar una rifa Para evitar que rifara Algo más O que no la hiciera O cualquiera De esas cosas extrañas Y también necesitaba Pagar impuestos Para hacer una rifa Amigos Se necesitan Una serie de permisos Para juegos Y apuestas Que es Una No sé Qué sección es Pero del SAT Bueno Me llegó un correo Un día Yo lo dejé pasar Dije No pasa nada No creo que pase nada No soy el inconocido Y bueno Para total Que ya después Vi que no era un juego Que con eso No se puede jugar Me querían cobrar Impuestos De la rifa O sea Que lo que Fuera rifarme Tenía que pagar Cierto impuesto Lo cual Era una humada Porque yo no estaba Dispuesto a pagar eso Esto es lo malo De tener Kinder Trump Con mis panas Gus López Por sus calzones Cambiaría el 350Z Por un eclipse viejo El cual Según sus palabras Y su cabecita loca Quedó bien perrón La rifa del flamante Nissan 350Z Jamás se llevó a cabo Gus rifó Lo que quiso Como quiso Todo siempre Fuera de la legalidad A eso se le llama estrategia En este canal Deseamos que Gus López Se conforme con ser El chihuahueño De RM11 Y deje de estafar A sus fieles seguidores Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito